Paola Suárez le regaló a otros lo que ella nunca tuvo antes. Al igual que su amiga Wendy, su vida dio un giro inesperado con la fama, pero siempre tiene presente todo lo que tuvo que enfrentar. Paola y Wendy fueron las primeras en ser virales con su icónico video. Desde ese entonces, todas sus vivencias cambiaron por completo. Paola no solo es de las mejores amigas de Wendy, ella le ofreció un hogar a su amiga a pesar de que ella tampoco tenía mucho y vivieron juntas por un tiempo en la casa de la abuela de Paola. Era un cuarto de lámina, no estaba enjarrado, era el puro tabique, nada más el tabique pintado con cal. Tanto Wendy como Paola han sido muy honestas al hablar de su pasado y a Paola no la vergüenza platicar de todas las carencias que tuvieron. Al igual que Wendy, Paola vivió momentos de hambre, los cuales son difíciles de recordar en la actualidad. Me vinieron muchos recuerdos a mi cabeza de cómo yo vivía antes, de cómo yo sufría tanto, tanto, tanto por un taco. Al crecer, Paola también se dedicaba a la vida galante. Por esa razón, ella viajaba mucho a la Ciudad de México y ayudaba a sus amigas en lo que más podía, sin importar los riesgos que tomaba al estar lejos de su hogar y trabajar de noche. Y ver la vida de antes a ahora, que antes hasta batallaba para comer. Era dura para mí la vida que yo tenía antes, pues de arreglarme para salir a las calles, a trabajar, y a veces me venía sin ni un peso. Todo lo que ha tenido que enfrentar le ha ayudado a devolver un poco lo que la vida le está dando, gracias a su transformación, por la fama que tiene en redes sociales. No, no me lo limpies, ven. Es que luego los niños me limpian el... Ten. Ah, sí, déjalo, mi amor. Sí, cuídate mucho. Ay, no. Siempre que veo a este tipo de niños me da bien harto sentimiento, comadres. Ustedes saben por qué, porque yo batallé bastante cuando yo andaba de niño. Muchos de sus seguidores la admiran por su personalidad, aunque ella ha dicho que, como todos, tiene defectos. En sus transmisiones, sus fans han notado que lo que regala realmente es de corazón. ¿Quieres una torta bien preparada? Yo se la compro. Dársela bien preparada. Guarda su dinero y yo se la compro. ¿Tú siempre las compras, Paola, cuando vienes de usted? Trae uno de 20 a la señora y a mí sabe qué me da. Se siente feo, comadre, cuando traes bien poquito dinero y quieres algo y se te antoje, no apustas. Paola se siente muy agradecida por todas las cosas que ahora puede gozar. Y ha dejado claro que ni la fama ni el dinero la han cambiado. No porque yo ahorita traiga una camionetota, viva en una zona que está más o menos bien. Y esto y el otro, comadres, créanme, 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 que yo sigo siendo la misma. Muchos creen que las amigas de Wendy tienen envidia de la fama que ha hecho por ella misma. Aunque Paola confesó que es la única perdida que queda. Ella se siente muy orgullosa de Wendy, pues juntas se enfrentaron cosas inimaginables y verla crecer tan alto le da mucha felicidad. Paola por su parte sigue generando su contenido en redes sociales y tiene muchos seguidores que la admiran por su fortaleza y humildad. Aunque a veces intenten hacer que ella y sus amigas se entren en conflicto, saben que siempre estarán juntas y su amistad es más fuerte que todos los rumores a su alrededor. ¡Suscríbete al canal!